Es mi tonto amor, es mi tonto amor Solo pienso en él, desde que lo vi de otra chica es Y me gusta a mí, yo qué puedo hacer, si él ya tiene a quien querer Sé que no está bien, que no puede ser, siento que es tu amor ¿Cómo que pensaré? ¿Yo qué puedo hacer, si él ya tiene a quien querer? Y juntos a diario los veo, y van tan cerca de mí Yo sé que es tonto mi llanto, que es tonto que llore por él Sí, 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 tonto amor My tonto amor, no puedo olvidar y sólo olvidaré Si puedo encontrar un gran animal que sólo me quiera a mí Y cuando a diario los veo y pasan cerca de mí Y yo sé que es tonto mi llanto, que es tonto que llore por él Sí, 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 tonto amor, no puedo olvidar y solo olvidaré Y si puedo encontrar un ala igual que solo me diera a mí ¡Suscríbete al canal!